Tenemos entonces a Papi que volvió con Mario Ya que parece que tuvieron un pequeño counterpick war ahí, señores Sí, lo más seguro estaban seleccionando personajes porque Para confundir a los otros Digamos que Bowser le hubiera ganado a su Mario Luego le volvió a Cloud Puede ser, o sea, la última vez le dio demasiado Fue demasiado feo en verdad Pero ahora mismo los más seguros que vieron son personajes habituales Para no tener que hacer algo loco Porque nadie sabe si Papi pudo aprender a jugarle al Bowser O tiene una mejor idea de cómo jugarle Bueno, por lo que vimos fue la idea que él pudo haber tenido fue la de En verdad los dos optaron por lo seguro ahí Sí, ya, vamos a dejarlo de cosas serranas Ok Ahí está Papi, intentando buscar el grab Chari en la mano Lo único que tiene que hacer es mantenerlo afuera No deja que lo agarre Pero Papi, lo más seguro va a jugar un poco Ok, consiguió el grab Wow, wow, tremendo, Soper Ok, eso se catiga Ok, los proyectiles funcionando para hacer lo que se acerque Ok Te digo Si consigue lograr, él mete mucho daño Papi que está jugando Ok Ok Muy bueno Si hubiera soltado el escudo, se hubiera ganado ese stock ahí Ok Ah, le salió mal lo que quería hacer Ok Sí, porque Papi, por lo que vi, le gusta jugar bonito Le gusta más estar bonito muchas veces Sí, como te digo Él es muy... Ok, eso no se puede tirar Eso es... Oh Se lo llevó Se lo llevó Dios Ese golpe... Sharpie dice que está dañado Pero yo digo que está demasiado duro Con ese, sí Ok, otro grab Lo voy a intentar sacar Tremendo DI de parte de Sharpie En ese back throw Sí Vamos a ver, Sharpie manteniendo el neutral Logra un agarre Más damage 17, 30 Sí, eso es lo más que él puede sacar de eso De un grab Tener una mala situación Y cobra un buen porcentaje diría yo Para ser uno De los muchachones Que no tiene casi nada Y no Está vivo todavía Sharpie Sharpie tiene que quitar esta vida ahora No puede dejar que suiga el momentum de Sharpie Y poniendo más... Más... Más damage así Está poniendo más damage Eso está ley de un metrallón o... Ahí sí Lo va a entrar allá Para dónde Para atrás Creo que lo mata No, Charly es demasiado pesado No, Charly es demasiado pesado No se muere para los lados Va a intentar pegarle... Está en 204 Charly Sí Sí, es un muñeco pesado Y más el mundo como Battlefield Que es demasiado grande Te combino... ¡Oh! No lo va a matar No lo va a matar Mucho hubiera considerado que sí Pero sabemos que Mario tiene un peso medio extraño Él dice... Él dice que pesa una cosa y hace otra ¡Ok! No pudo tequearlo Ese es muy difícil de tequear Y más a ese porcentaje ¡Oh! Y va... Tremendo Space Back Air para... ¡Wow! Entonces está una cero A favor de Charly Charly está metiendo manos señores Le ganó... Digamos que muy dominante en verdad Se quedó con un Stork en cero Pero si él puede mantener eso Papín se puede adaptar muy rápido En verdad Y se ha visto... Aquí se ha visto Que Papín le ha ganado 3-0 Después de... Una cosa O sea... Charly le ha ganado... Lo ha dejado 2-0 Y él le ha dado el comeback De 3 para atrás Así... O sea que... Todo puede pasar aquí Puede ajustarse Puede ajustarse Papín Sí... Él se puede ajustar muy bien Y más que ellos se conocen Y juegan demasiado juntos Vamos para un tremendo mundo Dreamland Dreamland Es prácticamente... Battlefield Pero con... El techo un poco más bajito Y los lados un poco más... Largos O... Creo que tiene el mismo tamaño Pero... Tal vez porque la plataforma es más grande Pero bueno... Si tú te fijas eso es algo que no se ve en ninguna de las otras Más... Dreamland siempre es el más grande En cuanto a Barrel Antes... Antes... En la Mele... El techo era demasiado alto Sí... Pero en esta... Se lo arreglaron... Pero vamos a ver ahora Vamos a ver... Si Papín vio algo... Ah... Quizá quiere el mismo tamaño de Barrel Ok... Pero lo... Pero la zona es un poquito más cerca... Vamos a ver... Una buena estrategia... Papín está intentando mantenerlo afuera Con Colovaker... Vamos a ver... Tengo una posición... Ok... Pudo salirse de esa posición... Por lo que veo son dos personajes... Que mira... De un grab mira todo lo que hace... Wow... Te estoy diciendo... Eso es lo que él necesita... Eso es lo que él va a ir a buscar... Oh... Oh... Tiago... Perdió el Podish... Eso pudo ser un Stocker... Verdad... Ok... Como tú dices... En este mundo... Que tiene los Black Zones... Más... Un poquito más cerca... Que Battlefield... Eso hubiera matado... Es que... Lo que pasa es... Con el mundo... Es que... La plataforma es más grande... Entonces... La plataforma sea más grande... Es más fácil... Si te la pegas... Más en la esquina... Te vas a tener menos distancia... Para el Black Zone... De las... De horizontales... Oh... Vertical... Está lejos... Ok... Wow... Tremendo... Esto... Pero parece que no lo pudo cancelar bien... Back Throw... Wow... Pero es que... Shard y Shark... Mezclado con el DI... Que tiene Sharpie... Oh... No le pegó el último golpe... Eso lo podría haber matado... Eso fue un... Un... Ok... Lo más seguro... Es DI... Y pudo salir de eso... O... Como dice Edmo Sharpie... Que a veces el golpe simplemente... No conecta... No conecta el último golpe... Ok... Oh... Oh... Wow... Fue demasiado arriscado eso... Pero salió a su favor... Imagínate... Estoy en 190... No me importa nada... Es verdad... Esa era una forma... Que él tenía que buscar para entrar... Y la consiguió... La verdad... Me están diciendo aquí afuera... Que nosotros le decimos a Sharpie... Que tiene Plodalmo... Él es... El héroe de la historia... A él las cosas no lo matan... Las cosas que matan... No lo matan... Lo que se le pega... No se le juega... Y Yoshi... Oh... Pero... Pa' que... En 200... Ya... Era suficiente... Vamos a ver si Papi puede... Devolver esto... Tiene una déficit de 58... Si lo va a hacer... Ya no se puede dar el lujo... De conseguir... De coger más golpes... El juggle es real... Señor... Si el juggle... 142... Pero... Ok... Todavía... Nadie puede... Hasta que no se muera... Nadie lo puede contar Papi... No... Se acabó la mano... Down throw... Y lo pegan de la pared... 2-0... Victoria... Para Sharpie Sark... 2-0... Al final... No pudo caer Mario... Y recibió... Más de lo que debía... Bueno Papi... Lo mandan para Luzer... A destrozar a la gente... Allá en el Luzer Racket... Si... Igual que... Este muchacho Naranja... Que está jugando muy bien... Ah... Le va a tocar contra Naranja... Si... Esa mano... Es... Es buena de ver... En verdad... A Naranja... Ah... No... A Naranja le tocará... Contra Punisher... Contra el Punisher... Ese nombre es muy intimidario... Si... Vamos a ver si lo puede hacer... En el juego también... Vamos Naranja... Que es lo que tu dices... Esta mano va a ser más... Una pared de golpe... En verdad... Estaba muy bien.... 4. 2. 1. Test. 1. Entonces... Un beso... Ease! 1. Back Cemal... Esto lo usosed... El MOM! Los muertos... Tenemos aquí a Naranja A Naranja y a Paul Naranja nuevamente Con Corrin No habíamos visto en el stream No habíamos visto un mar todavía